¡Obañay! ¡Obañay! ¡Ella es la solución, la moneda, su bandera! ¡Quiento! ¡Obañay! ¡Obañay! ¡Vamos! ¡Vamos! Más de imposible, Lubio, ya Lubio. Lleva un sueño verdadero para fotografiados. Más de imposible, Lleva un sueño verdadero para fotografiados. Más de imposible, Lleva un sueño verdadero para fotografiados. Más de imposible, Lleva un sueño verdadero para fotografiados. ¡Gracias!